La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 27 de noviembre de 2020 viernes de la 34ta semana del tiempo ordinario salterio segundo vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir allí allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir allí los ríos caudales allí los otros medianos y más chicos y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores no curo de sus ficciones que traen hierbas secretas sus sabores aquel solo me encomiendo aquel solo invoco yo de verdad que en este mundo viviendo el mundo no conoció su deidad amén arranca señor mi vida de la muerte mis pies de la caída antífona del salmo 114 amo al señor porque escucha mi voz suplicante porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco me envolvían redes de muerte me alcanzaron los lazos del abismo caí en tristeza y angustia invoque el nombre del señor 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 salva mi vida el señor es benigno y justo nuestro dios es compasivo el señor guarda a los sencillos estando yo sin fuerzas me salvó alma mía recobra tu calma que el señor fue bueno contigo arrancó mi vida de la muerte mis ojos de las lágrimas mis pies de la caída caminaré en presencia del señor en el país de la vida gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén arranca señor mi vida de la muerte mis pies de la caída el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra antífona del salmo 120 levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal el guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra justos y verdaderos son tus caminos oh rey de los siglos antífona del cántico canto de los vencedores grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos oh rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará a tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén justos y verdaderos son tus caminos oh rey de los siglos lectura breve de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo segundo enseñamos una sabiduría divina misteriosa escondida predestinada por dios antes de todos los siglos para nuestra gloria que no conoció ninguno de los príncipes de este siglo pues si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al señor de la gloria pero según está escrito ni el ojo vio ni el oído oyó ni vino a la mente del hombre lo que dios ha preparado para los que le aman pero a nosotros nos lo ha revelado por su espíritu responsorio breve Cristo murió por nuestros pecados para llevarnos a dios Cristo murió por nuestros pecados para llevarnos a dios muerto en la carne pero vivificado en el espíritu para llevarnos a dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo Cristo murió por nuestros pecados para llevarnos a dios acuérdate señor de tu misericordia como lo habías prometido a nuestros padres antífona correspondiente al cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén acuérdate señor de tu misericordia como lo habías prometido a nuestros padres pereces bendigamos ahora al señor jesús que en su vida mortal escuchó siempre con bondad las súplicas de los que acudían a él y enjugaba con amor las lágrimas de los que lloraban y dígamosle también nosotros señor ten piedad señor jesucristo tú que consolaste a los tristes y desconsolados pon ahora tus ojos en los sufrimientos de los pobres y consuela a los deprimidos señor ten piedad escucha los gemidos de los agonizantes y envíales tus ángeles para que los consuelen y conforten señor ten señor ten piedad que los emigrantes sientan el consuelo de tu amor en el destierro que puedan regresar a su patria y que un día alcancen también la patria eterna señor ten piedad que los pecadores escuchando tu voz se conviertan y encuentren en tu iglesia el perdón y la paz señor ten piedad se pueden añadir algunas intenciones libres señor ten piedad perdona las faltas de los que han muerto y dales la plenitud de tu salvación señor ten piedad con el gozo que nos da el saber que somos hijos de Dios digamos con plena confianza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos Dios nuestro que con el escándalo de la cruz has manifestado de una manera admirable tu sabiduría escondida concédenos contemplar con tal plenitud de fe la gloria de la pasión de tu hijo que encontremos siempre nuestra gloria en su cruz por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén la oración para que venga el espíritu santo señor jesucristo hijo del padre manda ahora manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos que un día fue maría sea nuestra abogada amén